Cúculope también viene a comerciar. ¿De dónde? Es un misterio. Es tan intrépida como tú. No dejes de conocerla. A saber cuánto se queda en la zona de aterrizaje de Icrans antes de escuchar la llamada de la aventura. ¿Qué estás buscando? Que los vientos te sean favorables. ¿Qué estás buscando?